Bueno, acá estamos. ¿Me escuchas bien? Entonces presta atención. Vas a tener que cumplir una pequeña tarea para mí. ¿Ya te imaginarás qué es? Tienes solo una oportunidad. No la desperdicies, no es un juego. Si no seguís las instrucciones exactamente, bueno, ya sabes, esto es así. Me debes mucho, demasiado, y no mires mucho a nadie. Probablemente ya ves a una mujer ahí. No deberías sentir que estás nervioso. Acércate a la mesa. Un poco más simpático, vamos. Vos podés. ¿Sentís que alguien te está observando? Mira disimuladamente a tu alrededor. ¿Todo en orden? Bien. Ahora vamos al grano. Llegó el momento. Fíjate en el bolso. Contiene un mapa doblado. No, no saques el arma. Te pido por favor. Quédate tranquilo. ¿Encontraste el mapa? Bien. Entonces desplegalo sobre la mesa. Ahora ella nos tiene que pasar información. ¿Dónde se encuentra el punto de intercambio? Ella sabe lo que tiene que hacer. No hace falta que hagas nada, salvo estar atento. Tu nacimiento. Ella va a marcar el punto exacto. Viene ahí. Ahora ella debería... A ver. ¿Qué lugar marca ella? ¿Está formando una línea recta con las otras dos marcas? ¿O de un triángulo? Deberías haberte dado cuenta antes. Parece que estamos en problemas. Lo más probable es que estés en frente de una infiltrada. Calma. Tenemos un plan B. Lo siento mucho muchacho, pero el bien de la organización es más importante que el bien de cada uno. De nuevo aquí, ¿eh? Esperando. ¿Tenés frío? ¿Trajiste tu bufanda? ¿Ponétela? ¿Sí? Me parece que él te la regaló aquella vez. Antes de que se fuera por ese trabajo. Me va a gustar ver que la usas. Cuando llegue. Ese tipo que está ahí. Con el sombrero. ¿Es él? Acércate un poco. ¿Ahora te mira? No. No me sé. ¿Qué quiere de vos? ¿Deberías correr? Pero no. Hay gente cerca. No te va a hacer nada. Dale la mano. Sí, Raquel. ¿Sos vos? Afirmá con la cabeza que sí. Que sos vos. ¿Cómo lo sabe? ¿Será que sabe realmente algo de él? Que tiene un mensaje para vos. A ver. ¿Qué es? Una foto de él. ¿Será cierto que lo conoce? Ah, no. ¿Qué es eso? Miralo, el tipo. ¿Alguna explicación? Mmm. No habla mucho, no. Si él no habla. Tampoco. Seguirle el juego. Por eso casi lo confundiste. También los lentes oscuros. Bien. La verdad. El pelo. La cara. Igual como ese tipo que tenés enfrente. Podría ser su hermano. ¿Lo será? ¿Será que lo reconoce? Ojalá que sepa algo de él. Definitivamente tiene un mensaje para vos de él. Abandonaré este oficio, dijo Rick. Para hacer que cualquier cosa, seguro, como gana, según el informe, lo emigraré. Sí, afirmo. Me iré a amarte. Entonces camina hacia la mesa con el mantel rojo. Pero no se siente todavía. Quédese al lado de la mesa un momento. Ya estará llegando el sujeto. Usted sabe que el test de Boykampf ha quedado obsoleto para detectar no humanos. Tanto androides como alienígenas. Por eso, la agencia desarrolló esta nueva técnica mucho más sutil que las anteriores. Y bastante más efectiva. Ahora es tiempo para nuestra primera prueba. Abra su kit. ¿Está viendo un papel doblado? Saque el papel. Ábralo. Pero sin que él lo vea todavía. Lo que el sujeto interpretará de esa imagen permitirá conclusiones esenciales. Coloque la hoja en la mesa. Cerrada. Ahora mire al sujeto. ¿Está preparado? Bien. Pásele el papel doblado. Para que no sospeche nada. Tome un poco de agua. O si quiere, otro de los bombones. Pero sin dejar de analizar sus microgestos. Pensará que usted marca el lugar a donde le gustaría ir con él. Un viaje de amor. Unas vacaciones románticas. Cierre los ojos. ¿Cuál sería su lugar favorito? Tal vez Brasil. ¿O el Caribe? Bueno. Ahora abra los ojos. Y coloque la figura en el lugar elegido. Gómez. ¿Me escucha? Hola. Hola. ¿Cómo funciona esta cosa? Ah, ahí está. Gómez. Levante una mano si me puede escuchar, por favor. Soy yo, su jefe. Levante la mano. ¿Me está escuchando? Ahora sí. Lo veo. Perfecto. Entonces, vamos. Mientras le explico lo siguiente, se tiene que dirigir a esa... ¿Se acuerda del procedimiento? Primero, póngase el uniforme. Sí, el sombrero. Perfecto. Ahora los anteojos que están ahí. Uy, le queda muy bien. Bueno, la agente en cuestión ya debe estar por llegar. Su nombre es Raquel Rosani. Abandonaré este oficio, dijo Rick, para hacer que cualquier cosa, seguros, como Garland, según el informe, o emigraré. Sí. Sí. No, amigo. Me iré a amarte. Pero alguien tiene que hacer esto. Pueden emplear androides. Sería mucho mejor. Mírela. ¿Está entendiendo nuestra sutil propuesta? Guarde el libro en la carpeta, con la marca puesta en su lugar. Deje todo ordenado. Bien, levántese también. Parece que el mensaje le llegó. Siga atento. Es un momento crítico para ella. ¿Pero qué hace? Bueno, bueno, mejor seguirle la corriente. Que no se ponga violenta. Tome sus manos también. Bien, parece un poco afectada. ¿O será que lo está seduciendo? ¿Le verá cara de androide, Gómez? Abandonaré este oficio, dijo Rick. Para hacer que cualquier cosa, seguros, como Garland, según el informe, o emigraré. Sí, afirmó. Me iré a amarte. Pero alguien tiene que hacer esto. Bueno, le levanto aire. Seguirá mucho mejor. Mirela. ¿Está entendiendo nuestra sutil propuesta? Bueno, tómela de la cintura. Ya estamos en el baile y bailemos. Lo decía metafóricamente, pero parece... Muevas un poquito. Que no se enoje nuestra cazadora, ¿eh? Al final de todo, no está tan mal, ¿no? A veces, este oficio trae recompensas. Aproveche este momento porque rara vez va a tener esta suerte con una dama. Bueno, Gómez, frene el baile. Ya están llegando los de blanco. Salude la amablemente y váyase, tranquilo. Ya se van a encargar de ella. Ah, pero Gómez, deje el sombrero y los anteojos donde estaban. Son de la repartición. No se los va a llevar a su casa. Ahora, haga el reporte. ¿Quién sabe? En una de esas, se gana el ascenso. No se los va a llevar a su casa.